Querido presidente de la mesa, queridos y distinguidos intervinientes, distinguidos congresistas, señoras y señores, en primer lugar quería expresar mi cordial y sincero agradecimiento por la invitación a participar en este congreso y al propio tiempo quiero expresar mi felicitación a la organización, no solo por el hecho de la celebración de esta sexta edición del congreso, sino por la pertinencia del tema que, como ha dicho Jaime Urzelay, es una cuestión central de nuestro tiempo, la familia y el matrimonio, el futuro y la sociedad. Y con esos tres vectores y esas ideas fuerza, familia y vida, familia y libertad, familia y educación. A esta última se refiere esta mesa redonda y a ello me referiré con una serie de consideraciones previas y a tres cuestiones que, en estos veinte minutos que se me han asignado, intentaré tratar de la manera más sinóptica posible. Dos consideraciones previas. Una, no hay educación sin familia. Dos, no hay escuela sin colaboración de la familia. Estas dos afirmaciones son dos premisas ineludibles cuando hablamos de familia y educación. No hay escuela sin familia porque, como se ha dicho ahora mismo en las palabras que me han precedido, la familia tiene la misión primaria e indelegable de educar íntegramente a los hijos. Tiene la tarea de formarles. Tiene la tarea de colaborar de manera decisiva en el crecimiento de la persona y a la hora de infundir las virtudes. Y no hay escuela sin colaboración de la familia porque es imprescindible en el contexto de las libertades educativas que se garantice de manera real y efectiva la libertad de elección de escuela. Estas libertades educativas básicas constituyen hoy principios y valores innegociables por utilizar una expresión feliz y que se ha difundido en nuestra vida pública y que está en la nota doctrinal que el entonces carnal Ratzinger alumbró sobre la actitud y el compromiso de los católicos en la vida pública. Hay valores innegociables en la concepción de la persona y una de ellas son las libertades educativas. No habrá una educación digna de tal condición si no se garantizan esas libertades básicas y muy especialmente la libertad de enseñanza. No habrá una sociedad verdaderamente libre y democrática si el Estado no se acomoda al papel que tiene que tener y no se respetan los derechos sagrados de las familias y de la sociedad civil. Y no habrá una reta concepción ni de la democracia ni de la comunidad política si la dejamos reducida a una pura técnica procedimental de formar mayorías de gobierno que desconoce unos fundamentos morales y prepolíticos que están profundamente enraizados en la dignidad de la persona humana y en el bien común de las sociedades que son las libertades educativas. Me referiré lo más brevemente posible a tres cuestiones. Las implicaciones en lo más profundo de lo que es la libertad de enseñanza desde la perspectiva de las familias, los límites a la acción del Estado en el campo de la educación y por último los retos y desafíos que hoy en el contexto que ha señalado el presidente de la mesa tenemos hoy en nuestra sociedad. En primer lugar, lo primero, lo esencial, dentro de las libertades educativas básicas la libertad de enseñanza tiene una trascendencia particularmente relevante como derecho fundamental del hombre reconocido en las normas del derecho internacional público en gran parte de las constituciones políticas y que implica dos cosas fundamentales. Una, el derecho a enseñar y es lo que trae por añadidura ese derecho, el derecho a crear, a establecer y articular instituciones de enseñanza, de iniciativa social y hacerlo en el contexto de la mayor libertad en una sociedad democrática y pluralista. Y dos, el derecho a o los derechos sagrados, superiores e inviolables de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Estas dos dimensiones de un derecho complejo como es la libertad de enseñanza tiene unos presupuestos, los titulares, los padres y las familias, no el Estado. Un contenido esencial, la libertad de ser, de enseñar, la libertad de elegir y la vinculación que ahora veremos con la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. Y unas obligaciones del Estado que no pueden quedar reducidas a una mera tolerancia, sino una obligación positiva de garantizar de manera real y efectiva que es posible un sistema de enseñanza e iniciativa social que concurra en condiciones de igualdad con la educación pública. Aspectos esenciales de esto, y quiero ciñirlo a ello, es la libertad de enseñanza y el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Como decía antes, las normas del derecho internacional público, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales del año 66 y el convenio europeo de derechos humanos del año 50, si leemos atentamente sus previsiones, hay tres elementos fundamentales. Uno, la extensión del derecho a la educación, todos tienen derecho a la educación. Dos, la finalidad primordial de la educación, que es el desarrollo de la personalidad integral de la persona, y pongo el acento en la expresión y el término integral. Y, en tercer lugar, la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que es una libertad que se extiende y trasciende, aunque contempla y está ahí encardinada, el derecho a que sus hijos se formen conforme a las convicciones religiosas y morales que ellos desean. Estas previsiones que tienen su garantía y su reconocimiento en normas del derecho internacional público, transido de una cierta visión yusnaturalista, que ha inspirado numerosas constituciones políticas, en muchas ocasiones hoy, como se ha dicho por el presidente de la mesa, están en riesgo y amenazadas por dos elementos a los que luego me referiré. La estatalización y la involución hacia un monopolio docente en manos del Estado y, dos, la influencia de ideologías que tergiversan la auténtica dimensión profunda de la educación y de la libertad de enseñanza. Por otra parte, no quiero dejar de señalar un punto de vista que me parece esencial y probablemente a lo mejor luego sale en la mesa posteriormente. La vinculación insoslayable entre la libertad de educación y la libertad de enseñanza muy particularmente y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Las mismas normas del derecho internacional reconocen que la libertad religiosa comprende el derecho a expresar y a transmitir la fe también a través de la educación y eso supone implícitamente el derecho a crear y a establecer instituciones de enseñanza capaces de transmitir la fe y las convicciones religiosas a través de instituciones de enseñanza propias y también en función del sistema de enseñanza garantizar la enseñanza de la religión en la educación pública. Recapitulando, por tanto, la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, prioritario y básico, un derecho natural. Segundo, no se puede disociar la libertad de educación de la libertad religiosa y de conciencia. Tercero, la libertad educativa está en el centro, en la clave de la bóveda de una sociedad verdaderamente libre y democrática. La responsabilidad primera de la educación recae en los padres y en las familias, a los cuales hay que garantizar de manera real, efectiva y positiva desde el Estado y los poderes públicos el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, con independencia de cómo se articulen los sistemas de gestión o los sistemas de financiación, que no pueden crear privilegios o discriminaciones a las instituciones de iniciativa social respecto de lo que es la enseñanza pública. Y que el alcance de la libertad de enseñanza no debe limitarse a permitir simplemente un pluralismo de creencias o de convicciones, sino a garantizar que las instituciones de enseñanza de iniciativa social tienen la capacidad de articular un verdadero proyecto educativo en libertad. La experiencia en estos últimos años, mía muy personalmente, en España y en la responsabilidad de gobierno de instituciones educativas, me llevan a una afirmación que puede parecer tremendista y es que la libertad de enseñanza en España y en otros muchos países, fruto de esas tendencias ideológicas y a ese proceso de capitalización no está garantizada de manera real y efectiva. Hoy por hoy, una institución de enseñanza que quiera actuar, articular un proyecto educativo en libertad distinto del que pueden ofrecer las autoridades públicas, se encuentra condicionado, mediatizado por una regulación excesiva, por una burocracia y un ordenancismo que planifica desde los planes de estudio, los contenidos curriculares, los métodos pedagógicos y muchos aspectos esenciales de la vida escolar o de la vida universitaria. Y esto redunda en perjuicio de la libertad de enseñanza y conculca gravemente un derecho fundamental de la persona. A la hora de diseñar lo que constituye la libertad de enseñanza en su sentido más profundo y su vinculación con la libertad religiosa, se han decantado dos grandes sistemas con sus variantes. Uno, el que podríamos llamar, entre comillas, neutral, que considera que el Estado no debe mantener una neutralidad ideológica y, por consiguiente, no puede aportar al sistema de enseñanza los valores religiosos y morales que constituyen el patrimonio común de una sociedad. Con una visión más liberal en cuanto a la neutralidad o con una variante que suscita la enorme preocupación, que es la laicista, que se va decantando y desarrollando de manera alarmante en nuestras sociedades y que contempla desde el Estado una intervención en el campo de la educación hostil y beligerante frente a la transmisión de los valores religiosos y morales, hasta el punto incluso de no garantizar la enseñanza de la religión en la escuela pública. Y un sistema abierto que, más allá de la neutralidad, contribuye a aportar desde la enseñanza lo positivo, lo que aporta de los valores religiosos y morales a la construcción del bien común. Y esto tiene sus consecuencias trascendentales a la hora de concebir la libertad de enseñanza, a la hora de concebir cuál es el papel del Estado en el campo de educación e incluso el sistema de financiación de la escuela de iniciativa social, sobre lo cual se entiende que va a haber después varias intervenciones. En este contexto es muy importante que los sistemas educativos en estos momentos vayan decantando una fórmula que permita asumir de positivo los valores religiosos y morales de una sociedad, que garantice de manera real y efectiva la libertad de enseñanza, que no decante privilegios o discriminaciones de la escuela o de la universidad de iniciativa social frente a la escuela o a la universidad de iniciativa o de titularidad pública. Y que los sistemas de financiación sean adecuados a ese régimen de igualdad y de equiparación. Reconociendo, y con eso paso a la segunda cuestión, que el Estado tiene ciertamente un papel en el campo de la educación, pero no es el papel que está decantando en nuestro tiempo. Tiene el deber de garantizar de manera real y efectiva que todos tengan acceso a la educación. Tiene el deber de garantizar que la escuela de iniciativa social reúne una serie de condiciones. Pero más allá de lo que los juristas llamamos el justo orden público, el Estado no debe ir más allá. El Estado no debe por qué aprobar un catálogo de titulaciones. No tiene por qué incidir al nivel de detalle en los planes de estudio. No tiene por qué predeterminar los contenidos curriculares. No tiene por qué incidir en los métodos pedagógicos que se utilizan por una institución de enseñanza. Eso constituye parte esencial de la libertad de enseñanza. El derecho a promover una institución de enseñanza supone el derecho a articular un proyecto educativo en libertad. Y el Estado tiene el deber y la obligación positiva no sólo de tolerar, sino de hacer ser real y efectivo ese proyecto, porque no está en juego sólo la libertad educativa. Está en juego la libertad de la persona, la libertad y los derechos sagrados de la sociedad civil. Hoy por hoy tenemos, como decía al principio, y con eso paso a la tercera reflexión, grandes retos y grandes desafíos. Pero al propio tiempo tenemos que ser conscientes de las graves amenazas y de los peligros que se ciernen sobre la educación. Sabiendo que la responsabilidad sobre la enseñanza pertenece primordialmente a los padres, ellos son los titulares de los derechos sagrados en el campo de la educación. El derecho de un niño, de un joven o un adolescente a aprender. El derecho a elegir la educación que se quiere para los hijos son derechos primordiales e intangibles para el Estado y para el legislador. Y la misión del Estado, que no olvidemos que el Estado es coronación de la sociedad. Y si tiene sentido la existencia de un Estado como una comunidad política organizada, es lisa y llanamente garantizar el bien común y ordenar una determinada comunidad política conforme a las exigencias del bien común. Y, por tanto, como decía hace un momento Jaime Urzelay, su misión en el campo de la educación es eminentemente subsidiaria. El Estado llegará allí donde no llegue la sociedad, pero tiene la obligación positiva de hacer real y efectiva la libertad de enseñanza. Su misión es esa. Su misión no es regular, cercenar y secar la capacidad creadora de la sociedad. Su misión no es regular la enseñanza hasta el punto de no hacerla posible. Su misión no es imponer un modelo de hombre y de sociedad a las personas. Su misión no es el adoctrinamiento ideológico ni la formación de la conciencia moral de los ciudadanos. Su misión, rectamente entendida, es un papel eminentemente subsidiario que garantice la libertad educativa en su sentido más profundo en el seno de la sociedad. Y dos son los riesgos, y con esto termino, graves. La estatalización. La estatalización entendida como un proceso de crecimiento y de diversificación de las técnicas de intervención administrativa y de los poderes públicos en el campo de la educación, que no se compadecen con esta visión profunda de la libertad de enseñanza. Una regulación sustantiva de los contenidos, una regulación de la propia organización de los centros escolares y educativos, incidiendo a veces incluso en qué proyectos o en qué términos pueden articular su propia propuesta educativa. Y lo sabemos bien aquellos que hemos tenido responsables de gobierno de instituciones educativas. Y dos, la influencia de las ideologías. Las ideologías en la posmodernidad. El agnosticismo ideológico que niega una dimensión fundamental del hombre, que es su dimensión religiosa y moral. El relativismo moral que niega toda posibilidad de verdad sobre el hombre, universalmente válida y que precede al Estado. La ideología de género que mina los fundamentos antropológicos de la familia y el laicismo que pretende recluir la fe a una cuestión puramente individual, son hoy y utilizan a la educación desde el Estado un instrumento al servicio de imponer a la sociedad un modelo ideológico. Y lo sabemos bien en España, que hace unos años ha tenido lugar una batalla cultural, educativa, en todos los órdenes, desde el punto de vista cívico y desde el punto de vista jurídico, la pretensión de utilizar la educación como vehículo para imponer un modelo de sociedad, quebrando las libertades básicas más fundamentales. Pues bien, y termino. Los retos y los desafíos que hoy tenemos en nuestra sociedad son los retos de la libertad. Los retos de la libertad de las personas. Los retos de la libertad y los derechos sagrados de la sociedad civil. Porque no hay democracia digna de tal condición si no se garantiza las libertades educativas y la libertad de enseñanza. Y esa es una lucha y una batalla por una sociedad libre y por una sociedad justa para dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una sociedad mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.